¿Ya vieron estas hermosuras? ¡Uy! Están preciosos, ¿no? Díganme. ¡Hola Liz! ¿Cómo estás? Gracias. Compártennos, compártennos este video porque te vamos a hablar de todas las promociones que vamos a tener este sábado. Sí, este sábado 19 de diciembre vamos a hacer otro video así como están viendo el de ahorita. Probablemente un poquito más temprano, como a las 7. para que ese día aprovechen a comprar todo lo que necesiten de cuidado de la piel. Todos nuestros productos de cuidado de la piel van a estar en promoción. Y el día de hoy, el día de hoy les voy a decir todas las promociones que vamos a tener ese día. Así que véanos, sigamos viendo para que sepan todas las promociones que vamos a tener, todos los productos nuevos que tenemos y pues bueno, aquí estamos, salúdennos. Vamos a enseñarles todos los productos que tenemos nuevos. Obviamente ya conocen los jabones, ya los han visto, ya vieron el video, súper bonito. Vean esas hermosuras. Los jabones están súper bonitos, súper lindos, están súper ricos también. Miren, este de aquí que tengo en mis manos es de arcilla rosa, arcilla rosa y rosa mosqueta, súper rico. También tenemos de vainilla, perdón, arcilla verde y romero. También está súper bonito. Tenemos de vainilla y casé. Vean, uy, este está precioso, este es mi favorito. Yo creo que de todos, ¿verdad? Sí, es tu favorito. Está súper, súper bonito, súper rico. Sí, y huele a vainilla también. Sí, súper rico. Y tenemos también por aquí, este de acá que es de lavanda. Vean esto, es como un pastelito. Que te lo quieres comer, ¿sí o no? Vean esto. Y la verdad, el tamaño de los jabones están enormes. O sea, esto te va a durar súper, o sea, mucho tiempo, ¿sí? Así que vean este video. De hecho, el día de ayer lo sacamos ya a la venta, porque obviamente antes estaban en curación, pero ahorita ya están listos para usarse. Y de hecho ya vinieron algunas clientecitas por sus jabones. Así que, este, pues bueno, ahorita van a saber todas las promociones acerca de los jabones, todos los productos que tenemos, este, a la venta. También tenemos, fue otro, ah, este de aquí, ¿ya vieron? Este está lindo, es de sandía. ¿Ya vieron? También está súper bonito. ¿Qué más, qué más, qué más? Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de las promociones. ¿Quieren salir o no? No quieren salir, ¿verdad? Están muy tímidos. A ver, ¿tú sí quieres salir? No. ¿Por qué no quieres saludar? Saluda. Nada más di hola y ya. Me regresa rápido. Ah, sí, por eso, me regresa rápido. Es que son muy tímidos, no quieren salir. Se acuerdan. Ah, dale, sí, eso. Bueno, vamos a seguir con las promociones, porque se animan aquí, mis amigos. Voy a cojar un tarjeto de política, ¿eh? ¿Cómo lo vas a hacer? Ok. De hecho, aquí tengo una lista de todas las promociones que vamos a tener para este sábado 19 de diciembre, ¿sí? Para empezar, de hecho, todos los precios que tenemos van a estar, ¡guau!, ¿eh? A un súper precio, así que no se lo pueden perder. Es más, desde ahorita, si tienen dudas acerca de algún producto, esta es su oportunidad para que me pregunten todo lo que necesiten saber de los productos, de nuestros tratamientos, absolutamente todo, ¿sale? Así que no, no se apenen, este, mándanos este mensaje y díganos qué onda es, qué les, este, qué les interesa y ya nosotros con mucho gusto vamos a, a, a responder sus dudas, ¿ok? Bueno, para empezar, la primera duda que tienen es, bueno, ¿cuál es el precio de los jabones? ¿Cuál va a ser el precio de los jabones? Sí, muy bien, el precio de los jabones solamente por introducción y este sábado van a estar a $80 pesos la barra. Si ustedes bien se dieron cuenta, la barra es así, vean, es como de 3 centímetros de grueso, ¿sí? Por como 5 centímetros de ancho y como por, este, 8 centímetros de alto. Entonces, está bastante gruesa esta barra, de hecho, este precio, en ningún lado van a conseguir, este, un jabón artesanal a ese precio. Normalmente están, eh, son como que el tercio de este jabón por $70, $80 pesos. Así que, solamente por esta ocasión, nosotros los estamos poniendo en $80 pesos. El precio regular va a ser de $90 a $100 pesos, dependiendo del tamaño del jabón, ¿sale? Pero, solamente por esta ocasión, este sábado, ustedes se pueden llevar cualquier barra que ustedes ven aquí, ¿sí? A $80 pesos, ¿ok? Entonces, este es el de lavanda que tengo en mis manos, ¿sí? Tenemos el de arcilla rosa, vean, que también está súper bonito, con rositas y glitter, la verdad está súper lindo, ¿ok? Tenemos el de arcilla verde y romero, vean, súper lindo también. Tenemos el de sandía, vean el de sandía, está súper lindo. Luego, tenemos el de vainilla y café, ¿sale? Este es el de vainilla y café, ¿sí? Con su estrellita de anís y sus, este, cafecitos ahí, sus granos de café, ¿sale? Está súper lindo esta barra, la verdad está súper rica también. Se la recomiendo, todos son súper recomendables, todos están súper ricos, los aromas, las texturas, y sobre todo es para que se, para que se mantenga súper hidratada tu piel todo el tiempo, ¿sale? Acuérdense, todos los jabones, todos los productos que nosotros hacemos son elaborados con ingredientes 100% naturales, extractos naturales, mantecas naturales, sí, todo es natural. Si no agregamos ningún químico, no agregamos ningún parabeno ni nada, es, está hecho con nuestras propias manos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a seguir a los siguientes productos, que de hecho tengo por acá, si ustedes pueden ver, todos los tratamientos, ¿sale? Vamos a hablar de los tratamientos para quienes lo conocen y para quienes no lo conocen también. Estos también van a estar en promoción, de hecho, vamos a tener el tratamiento, todas nuestras cremas tienen tratamiento de día y de noche, ¿sí? Así que cada tratamiento vamos a venderlos en kit, tanto tu tratamiento de día como el de noche, junto con tu contorno de ojos, ya sea de colágeno o de algas, por 680 pesos, ¿sí? El precio regular de esto es de 780, entonces estás ahorrando como 100 pesos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles, cuáles son los tratamientos? Este, por ejemplo, tenemos el tratamiento de colágeno, que es un tratamiento de día, de noche, ¿sí? Y estos dos vienen con tu contorno de ojos, ¿sale? Entonces, estos tres, tú te los vas a llevar por 680 pesos el sábado, ¿sí? Normalmente cada tratamiento cuesta 300 pesos y este de aquí está en 180 pesos. Entonces, realmente ese te lo estamos regalando, el contorno de ojos. El contorno de ojos está, lo que tiene es ácido hialurónico, colágeno, tiene extracto de pepino, la verdad está súper completo y es súper hidratante. Si tienes, por ejemplo, o si sufres de ojeras, hinchazón, este de aquí va a ser tu mejor amigo. La verdad es súper bueno y cada persona, cada cliente que lo ha comprado, la verdad ha estado fascinada con los resultados. Y está el tratamiento completo por 680 este sábado solamente, ¿ok? Así que los dos tratamientos, ¿está para qué tipo de pieles son? Son para sobre todo pieles, perdón, pieles secas, pieles desgratadas, pieles maduras, ¿sí? Acuérdense, tratamiento de colágeno es para darle un poquito más de colágeno a tu piel, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de ingredientes. Esa de aquí, por ejemplo, que es el tratamiento de día, sí, vamos a leer los ingredientes. Aquí están los ingredientes, ¿sí? Y lo que contiene es manteca de karité, manteca de almendras, colágeno, aceite de caléndula, extracto de caléndula puro, aceite de uva, aceite de sábila, germen de trigo, vitamina E y esencia de la barba. Eso es absolutamente todo lo que tiene esta crema, no tiene más. Esta es lo más duro que hemos podido hacer, una crema súper completa para que tu piel esté hidratada totalmente. ¿Sí? En cuanto al colágeno de noche, tenemos lo que es manteca de karité, manteca de almendras, colágeno hidrolisado, ácido hialurónico. Todos nuestros tratamientos de noche contienen ácido hialurónico, ¿sí? Aceite de jojoba, argán, uva, vitamina E y la barba, ¿sí? Entonces, son ingredientes, si ustedes se dan cuenta, son súper puros, ¿sí? Súper limpios, no contienen ningún otro ingrediente extra más que estos que estamos, que les estoy diciendo ahorita, ¿sale? Muy bien, entonces, este es el tratamiento que este sábado ustedes se pueden llevar a un súper precio, ¿sale? Estos tres, ¿ok? Y realmente, estos, estos les va a durar súper, bastante tiempo, la verdad, ¿sí? No, eh, tienen una fecha de caducidad hasta de un año, un año y medio, ¿sí? Si es que se cuidan bien. Así que, y realmente con un poquito es más que suficiente para utilizarlo en el rostro, ¿ok? Entonces, este va a ser nuestro primer kit de 680. Ahora, vamos a ver el siguiente, el siguiente kit, que de la misma manera es el siguiente tratamiento que tenemos. Ahora, este de aquí es de algas marinas, ¿sale? Este, este tratamiento es de algas marinas, también tenemos el tratamiento de día y el tratamiento de noche. Y obviamente viene con tu contorno de ojos. Ok, estos tres, ahora, ¿para qué tipo de pieles es, son las algas marinas o este tratamiento? Para pieles grasa, pieles mixtas, ¿sí? Pieles que no necesitan tanta hidratación o pieles normales, como podemos decir, ¿sí? Entonces, esta de aquí es una textura mucho más ligera, ¿sí? Y, es más, le llamamos, no le llamamos tanto como crema, sino es como mousse, por lo mismo que es mucho más ligera. ¿Ok? Vamos a hablar de los ingredientes con el tratamiento de día primero. El tratamiento de día contiene lo que es agua, ¿sí? Aceite de sábila, aceite de uva, aceite de caléndula, extracto de algas, vitamina E y esencia natural. ¿Sí? Entonces, son ingredientes súper, súper, este, limpios y extractos puros. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del tratamiento de noche, que es agua, aceite de jojoba, aceite de argan, aceite de uva, extracto de algas, ácido hialurónico. Como les decía, todos los tratamientos de noche contienen ácido hialurónico, colágeno, glicerina, vitamina E y esencia. Eso es todo lo que contiene. Y, obviamente, viene con tu contorno de ojos para que te lleves los tres, ¿sí? Los tres productos este sábado por 680 pesos también. ¿Sí? Tanto este como el de colágeno están en 680. ¿Sí? La verdad, yo siempre he dicho, cuando ustedes compren productos para su piel es una inversión, ¿sale? No es un gasto. ¿Sí? Porque, pues a final de cuentas es un cuidado muy importante que nosotros necesitamos para hacer en nuestra piel para que mantenga su belleza, ¿no? Lo que queremos es prolongar la belleza y es lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos inculcando para que ustedes se aprendan a tener una rutina básica de belleza, que tengan una rutina limpia, sin químicos, sin parabenos, ¿sí? Y que sea más natural, ¿sí? Obviamente, también lo que estamos haciendo es promocionar ingredientes clave que ustedes necesitan para el cuidado de su piel. ¿Ok? Si tienen dudas, díganme, chicas.